El informe Planeta Vivo 2016 de WWF es una invitación abierta a toda la humanidad para tratar de reducir su huella ecológica y tratar de tener una forma de vida mucho más amigable con la naturaleza. WWF propone cinco grandes campos para reducir la huella ecológica y para buscar una forma de vida mucho más sostenible. En primer lugar proponemos continuar los esfuerzos por preservar el capital natural, conservar los ecosistemas, restaurar ecosistemas degradados e intentar frenar la pérdida de la biodiversidad. Una segunda medida es intentar mejorar los sistemas de producción para reducir el uso de insumos y la producción de residuos y tener una producción mucho más eficiente desde el punto de vista energético. El consumo debe ser un tercer factor en el que todos debemos comprometer, tratar de consumir de una manera mucho más sabia y tener estilos de vida que dejen una huella ecológica lo menor posible. Un cuarto punto es que los recursos naturales deben ser manejados y gestionados de una manera mucho más equitativa, de tal manera que todos los seres humanos tengan acceso a ellos y tengan una vida digna en relación con la naturaleza. Y por último debemos buscar reorientar los lujos financieros de tal manera que valoren la naturaleza y se hagan responsables por los costos ambientales y sociales de la producción. Entre todos podemos buscar un planeta vivo y hacer que la humanidad tenga una relación mucho más amigable con la naturaleza.